Año de 1989 Nace Nace bajo el resplandor de la ciudad que no duerme En la ciudad de las luces Las Vegas, Nevada Me ando paseando en las Vegas de mi Cormedas Terado Nace una gran estrella Nace un ídolo A la edad de dos años, el destino Lo llévasse a lo más alto de la sierra San José, Babícora, Chihuahua Tierra que lo vio crecer Soy de un pueblo de Chihuahua Me dedico a la heredad Con alma triunfadora Con mucho carisma Voy a ponerme bien feo Con música que me alegre Calento y sobre todo Con mucho corazón Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que he sido de tu vida? Acá entrenó De lo que voy a cantarles En Senada fue testigo Y otra injusticia de tantas En mi México querido ¡Para los patrones! ¡Para los patrones, Dan! ¡Viene Yardos! Un típico de diamantes Y una escuadra bien bajada Cuatro kilos de la fina A mí siempre me acompaña ¡A toda la raza pesada! Con el cerebro alterado Con las armas por un lado Las pecheras, los rosarios Y las honduras circulando ¡Y yo viene acercándose! ¡Él es uno de nosotros! ¡Por eso merece estar aquí! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Y para toda la raza! ¡Al cantante más chacaloso! ¡El es el más chacaloso! ¡El M.S. ¡El M.S. ¡El M.S. ¡El M.S. ¡El escenario! ¡El M.S. ¡El M.S. ¡El Tierra! ¡El M.S.